Sorpresas divertidas Niños, ¿qué estáis haciendo? ¡Eh! ¡No me hacen ni caso! ¡Eo! ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Hola, mami! Estamos viendo un programa muy interesante Vosotros estáis embobados con la tele Es que estamos muy aburridos Y como somos pequeñas y no podemos salir de casa Miramos la tele Así que el problema es el aburrimiento ¡Ah, claro! Para su aburrimiento resolver La fruta de nador debo comer ¡Ok! Chicos, vamos a hacer un juego muy divertido ¡Wow! ¡Qué fatal! Bien, pues este es un juego muy divertido Para hacernos fotos como si fuéramos princesitas Disney Y el reto es adivinar la princesa y la película Pero claro, esto seguro que para vosotros es muy fácil ¡Sí, claro! ¡Eso está chupado! Pues yo no conozco todas las princesas todavía ¡Será súper divertido! ¿Hay zanahorias en este juego? ¡Cuántas cosas! A ver, a ver, que aquí tengo una corona Una manzana Podría ser la de nador ¡Qué va! ¡Esta es la de blanca nieve! Cangrejito, más coronas ¡Una peluca! ¡Hay un montón! Oye, esta se ve muy bonita Bien, ¿quién empieza? Yo, yo, quiero empezar yo Bien, pues adelante ¿Quién puede ser? No tengo ni idea ¡Yo, yo, yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Vamos, ven! ¡Dilo! ¡Esto es Buscando Nemo! Creo que te has equivocado Soy la sirenita ¡Guajo el mar! ¡Guajo el mar! ¡Vive descontentación, sirena! ¡Eres feliz! ¡Ahora me toca a mí! ¡Vamos, vamos! ¡A ver si lo adivináis! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres... Blanca nieve? ¡Ah, ah! Pues creo que no vamos a adivinarlo No lo sabemos A ver, tienes una corona Y tienes un pajarito Puede ser cualquier príncipe, rey, princesa o reina De Disney, no lo sé ¿De Disney? ¿Quién habla de Disney? Yo soy el rey de Twitter Ahora yo, ahora yo Yo sé una película de Disney A ver si lo adivináis ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo, 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 yo lo sé, yo lo sé Eres zapatera Te dedicas a hacer zapatos muy brillantes ¿Qué? Pero eso no es una película No, vamos Darwin, tú lo sabes Perdí el zapatito en una escalera ¡Esta la hace yo! ¡Eres Cenicienta! ¡La Zenith! ¡Sí! ¡Muy bien, Ben! ¡La has avanzado! Ahora me toca a mí A ver si lo adivináis Venga, chicos ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Quién soy? ¡Muéstrate a la bestia! ¡Ay! Lo tengo en la punta de la lengua No sé Esto me suena mucho A ver, ¿de qué será? Yo la hace par no es, ¿verdad? No Espera Ahora sí ¡Vamos, Chip! ¡Hay que ir a dormir a la cena! ¡Ay! ¿Para qué puede ser? Esto es que no lo sé A ver esta película ¡Casi, casi lo tenemos! ¡Casi lo tenemos! ¡Casí lo tenemos! ¿En serio? ¡Eh, chicos! ¿Lo de la rosa? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Lo del último pétalo! ¡La belleza está en el interior! ¡Sí, es cierto! ¡Es la bella y la bestia! ¡Sí, sí! ¡La bella y la bestia! ¡Eta, eta! ¡Ah, pues no! Yo había pensado en otra ¡Sí, chicos! ¡Es la bella y la bestia! ¡Muy bien! Ahora le toca a Darwin ¡Uy, uy, uy! Que yo no sé mucho de películas ¡Pero lo intentaré! ¡Uy! Creo que esta va a ser difícil Pues yo te digo, lindea ¡Difícil! ¡Pero si esto está chupado! Darwin, creo que te has equivocado Esta es la peluca que necesitas No esta No, no, no No me la cambies ¿Qué es esta, la peluca? De verdad De verdad Vale Es que Darwin está haciendo Un adivino al personaje En la película Y lo está haciendo genial ¡Esta eres tú, Noria! Comiéndote la fruta nador ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¿Lo adivinaste? ¡Ven! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena! ¡Es verdad! ¡Soy yo! ¡Muy buena, Darwin! Chicos, si os ha gustado el video Pinchad un dedito arriba Y suscribiros Para no perderos los nuevos ¡Los quiero muchísimo! ¡Adiós! Antes de irte Pincha en la imagen Donde salen Neala y Darwin Y así podrás ir a mi página web Donde verás toda su historia Y artículos muy interesantes De cosas que te cuentan ellos Para aprender sobre la Tierra Y la naturaleza Te espero también En Instagram Y en mis redes sociales ¡Te quiero muchísimo! ¡Adiós!